Si hay tiro para el 2024. Toma tu voto, mafia de poder. Presidente Nacional del PAN y también nos enlazamos con él a través de esta imagen. Marco, buenos días. ¿No dolió perder para esta alianza? Buen día. En este proceso electoral quedó claro que si hay tiro para el 2024. ¿Pero qué le pasa? ¿No se ha dado cuenta de la diferencia de sus poderes? ¡Qué hombre tan estúpido!